El canal número 1 Se veía que era Bien potente Era bien así, que no se le miraba ninguna enfermedad Pero imagínate, murió del corazón Del corazón De un paro cardíaco La vez pasada me dijo Es que mire Miguel, eso nos hace daño a todos, porque si usted está acostado y usted toma eso eso no le va a dar una buena reacción ¿Por qué? Porque usted no está cansado Es que las dos cosas, porque uno se contradice Eso ya es como una droga Porque ya vos, si vos andas a sueño yo con esto me lo quito Y ya al siguiente día ya que eres lo vuelvo Lo mismo Yo antes como en el 4K yo solo sonartaba Día y noche mamita Pero están drogando y el día de mañana que ya no puedan tomarlo ahí el cuerpo le va a pedir, también Red Bull toma pay Dicen, dicen A mí no me da sueño Yo si me desvuelvo, me desvuelvo hasta las horas Yo a esa hora estoy a las 6 estoy de pie ya Pero es por la misma droga que tiene en el cuerpo O sea, aunque ellos están tomando esos volados y esos volados son para quitar el sueño Pero cuando les pasa la reacción les pide más el cuerpo Le pide más y más O sea, si es el sabor Bueno, yo desvuelvo Yo desvuelvo Porque es bien rico El sabor Ay, cuando estás asoleado y te llega un traguito A mí eso, a mí el Monster ese me acelera rápido El corazón un poquito así me puedo tomar pero rápido siento cansada Yo conocí a un hombre Yo tomaba MP De que ustedes también ya lo conocen ya De que él por la droga Si él no tomaba Si él no Siento que fuera a trabajar Pero si él no se echaba primero su voladito de droga Él no podía trabajar Porque como él tenía que estar endrogado y era un buen trabajador pero con droga no solo así Entonces eso es como una adicción Chabelo Chabelo ¿Ves cómo baila Cere? Chabelo Ahí lo vas a ver bien Ay, no La Juana va mucha Ya está Ya Ya lo operaron Sí, porque porque cuando están con eso sí sufren eso Mi mamá cuando tenía eso sí sufrí ¿De qué le operaron? De la mía urtina De la vesícula Ajá, sí, de la vesícula Y la niña se operaron a la ECA Sí Y sufren con eso sufren porque les agarra dolor en la noche La ECA sí, oraba de eso Es que tantas cosas que tiene uno una panza pero si se fijan a veces sufre más una mujer que los hombres De la vesícula De la vesícula El dolor no la aguantó Fue purifica Es que la vesícula se te la puede operar mientras vos no sentas el dolor Así también en la Lidia Sí Sí, usted Es como la Es como la Pendi La Pendi La Pendi Usted no la va a ir a quitar si no le agarra dolor Diablo ¿Quién va a querer estar operado sin que le agarre dolor? Todos mis hermanos han pasado por eso Yo no ¿De veras? ¿Quién falta de ustedes? Usted y hueso Y de la vesícula Y la ECA Cuatro faltan No Tiene que ser operación ¿Cómo estamos? No, solo Pancho De los niños Solo Pancho Solo Pancho Solo Pancho ¿Pero eso? ¿Será que es como me dicen el? Ajá ¿Será? ¿Verdad que no? No, porque no todo mundo para familiar para ir fuera de vida Oye, las enfermedades nunca son hereditarias Eso a veces lo suelen decir los doctores Algunos Algunos Porque otros le dicen a uno Hereditario no es nada Porque hay muchas personas que tal vez tienen familias como de esos niños especiales y no necesariamente que a toda la familia Todo va a salir así Sino que son enfermedades pues Son cosas que vienen de Dios De naturaleza Lo único que se hereda a veces es el físico así como yo y la Wendy que somos bastante parecidos No, la Milena y la Wendy que somos bastante parecidas Eso sí Ajá, eso sí pero en vos no A veces No, no sepan a mí No, no sepan a mí No, no sepan a mí No, no sonrías No, no sonrías Algo quieres, Wendy Algo quieres No, al cine no vamos a ir Pero, espérate Oh, no No, no No podemos ¿Quieres hacer algo a El Salvador? No, la mesita pues No, miren La verdad que me da pena porque yo le hice la mesita la divinita Pues sí yo la mandé a hacer Vaya, eso es lo que yo Pero no es tanto la mesa sino que las cajas Ajá No, cajas ahorita no necesito Ajá Es las cajas No, cajas no necesito Pero la necesidad si me da algo de penita No podemos como digo coño se metido le decía como dijo coño se metido le decía coño se metido no, pero la última de los zapatos coño se metido le decía ¿Verdad que si lloviera ahorita no la cara la viena va a sentir? Es que sí Mi papi cuando llovió que la gran tormenta en la noche va a llover cuando estaba el doc ahí mamita El doc se abatió y mi papi se alegró Ajá Ay, que está al lado soy de Cielo Es que es la gallina la que trae las chuchas rápidamente la espina Ah, no le quedan un montón Ah, y dejásela a ver Esa falsa es solo porque no le va a quedar ahí Es que le queda fuera el carcañal Por eso tenés un montón Por eso que yo le digo aunque digan que no sé que no sé cuánto pero está aquí yo también por eso les digo díganle a Juan que les traiga regalar de estas miren Él no me la regaló pues Díganle a Juan ¿Cómo qué? Él me la regaló ve a Juancito miren Buenasitas ve miren me he hecho escucho Vaya Juan entonces para la próxima que venga ya no compre llenas hay que se las de Mickey Ajá Para la próxima que venga traigo otro pato Ay, ni Malachuca ve a Juan donde los andaba yo así Ay, como mirá acabar en la ciudad que la andaba en los paraísos que la andaba ahorita Paraíso en los paraísos No, si lleve a ver ¿A dónde está la milto? Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué la andaba pandas? Quemando Quemando Ellas meten la mantita debajo del huacán Ven, mira pues sí Esa me gusta a mí andar haciendo ¿Qué trabajo tú llevabas? ¿Qué no va a hacer andar haciendo eso pecado? Eso me gusta a mí Sí, porque anda regachando cada ratito Bueno, la sembrada Posiblemente no la hagas bien Pero eso pecado es que no lo hagas bien Porque la va embrocando un poco acá Porque cuando la materia está grande puede caer la guía de fuera y se quema Yo ni eso puedo hacer Bueno, sí Vaya gente Ya, tómenlo como humor Miren ¿Tómenlo como humor? ¿Dicen no? Como inutilidad ¿Se puede decir? No, como humor ¿Por qué? Mira, Miki Mira, si me Una cosa que yo diga que no puedo pero yo puedo Sí Vaya Ahorita que vinieron inútil ¿Cómo es la palabra de ayer? ¿Re inútil? No Inútil Mira, vaya yo le digo a la Claudia Ayer con la Claudia teníamos un dilema Ay, yo imagino que está todo cuando estaba y una dice una palabra que no es la otra No Allá afuera estábamos platicando Pues déjame explicar Callate Viéramos traído el lujo De veras En las novelas ¿Sí o no? En las novelas le dicen Dicen Esa es mi parte Dicen en las novelas Es Es inútil hacer esto Es Es inútil querer hablar contigo En el agua Es inútil ¿Verdad? ¿Verdad que las novelas usan mucho el inútil? Pero ¿verdad? Y dice la Claudia Yo sé que el inútil es como que Si sos inútil Vos no puedes hacer nada Yo sé Pero también Pero muy fuerte Lo decía Muy real Pero habían dos palabras Inútil Y la otra No me acuerdo ¿Cuál era? Era inútil Era inútil Ajá Pero ¿cómo dijiste? Porque yo te dije Era inútil Es inútil Y lavar el carro Cuando las calles Están feas Van a pagar Cinco dólares Es inútil Y vos dijiste Inútil es Alguien que no puede hacer nada Ajá Yo entiendo O sea que en los dos verbos Inservible Yo le decía Yo le decía Que era innecesario Pagar Para ir a lavar el carro Así Veríamos que está Están en la oficina Están en la oficina Peleando Y le dice Esta conversación Es inútil ¿Para qué voy a seguir Disputando contigo? Ajá Exacto Ajá Si quería hacerlo Ajá Si quería hacerlo Ajá Si es que ajá La patea la madre La patea la madre La patea La patea La patea La patea ¿A dónde está pateada? Allá abajo Por ejemplo Cindy Alguien en la punta ¿Qué pasa zorra? Cindy ¿Vas a ir a Al cine? ¿Vas a ir a Cara Sucia?